Chavi y su sonora El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi loco amante, sabio y inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y le olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías y nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero no lo vivo Que linda es la música de mi tierra Con caicumbia colombiana El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme, me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta, él hace una fiesta Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y le olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías y nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero lo voy yo ¡Suscríbete al canal!